bienvenidas amigas y amigos al segmento y así es la noticia el día de hoy 10 de diciembre cuando son las 10 y 30 minutos de la mañana dos caraqueñas drogaron a la jefa para luego saquear la taberna donde trabajaban esta es una noticia de carácter internacional tiene que ver con dos venezolanas que luego de haberse establecido que son caraqueñas este pasado domingo 2 de diciembre luego de ganarse la confianza de su jefa la drogaron y saquearon la taberna en la que trabajaban desde hace más de seis meses en el municipio puerto rondón departamento de arauca la comerciante colombiana catalina viloria vidal al formular la correspondiente denuncia ante las autoridades identificó a las dos venezolanas como m co covas de 31 años y y archila de 30 viloria vidal explicó que le dio empleo en su taberna por más de seis meses y que además le ofreció posada en su propia casa que buscando ser solidaria el domingo ella estuvo en su negocio alrededor de las ocho de la noche cuando las mujeres le ofrecieron una bebida que al parecer contenía alguna droga porque minutos después comenzó a sentirse mareada y en malas condiciones de salud las venezolanas se ofrecieron a llevarla hasta casa y ella aceptó una vez llegaron a la casa quedó sumida en un sueño muy profundo del cual cuando despertó al otro día a la día de la mañana la sorpresa la habían robado según la afectada las mujeres le robaron seis millones de pesos en efectivo una gran cantidad de perfumes joyas en oro un celular otras pertenencias que tenía dentro de la casa se fueron al negocio con las llaves y le sustrajeron mercancía mayormente licores y otras bebidas un televisor de 58 pulgadas marca samsung el equipo de sonido del establecimiento el computador de mesa un computador portátil una tablet y el dinero producto de esa noche que eran cerca de 600 mil pesos según la víctima el monto de los robados supera los 20 millones de pesos así mal contados observó la comerciante que además asegura que yandris y maolis le contaron contaron con la complicidad de otras dos mujeres de las que no suministró su identidad pero que elaboran en otra taberna y que tras el robo ellas también huyeron la víctima aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a todos los araucanos a fin de que no brinden confianza ni oportunidades así las cuales se piensan que son personas buenas pero que finalmente salen con este tipo de acciones los venezolanos poniendo otra vez la torta no todos pero sabemos que siempre hay manzanas verdes que se cuelan y que hacen daño así la noticia corte directo tv verás para venezuela y el mundo él les habló su hermano y amigo filósofo 777 espera hasta un próximo corte informativo esperando que estas desgraciadas caigan y ojalá le vayan para esas porque nada explican y nada justifica lo que están haciendo un abrazo rompe costillas y mientras ellas siguen robando y escondiéndose yo me voy a la farmacia a comprar quiero ser bendiciones para todos muchas gracias Gracias.